Tengo que avisaros que ha tenido una crisis, ha empeorado y entonces la han tenido que llevar de urgencia al hospital. Entonces aquí ya no está. Se ha tenido que ir al hospital porque estaba la mujer ya pues cansada. Parece que es más claro que no hubo consentimiento, por más que fuera espontáneo que se dejara llevar, pero un presidente no puede hacer eso. Yo creo que ahí está de acuerdo todo el mundo. Luego puede haber un debate jurídico si es una agresión sexual, si es más grave, si es menos grave, si tiene que ir a la cárcel, no sé. Ahí hay todo un debate donde puede estar bien, pero la verdad creo que es una y lo que ella dice es que no hubo consentimiento. Medios de comunicación abriendo en portada que la madre de Rubiales está de huelga de hambre porque, yo esto lo entiendo, yo es que cualquier madre, es decir, todo el apoyo a la madre, yo ahí vamos sin fisura, ojalá y no tenga que sufrir nada, pero el sufrimiento por su hijo no se lo quita nadie. El amor de madre pues yo creo que es comprensible a pesar de que casi el resto del mundo no esté apoyando a su hijo. Pero, como decía, no sé si hay un chiste o un dicho, que la madre viendo el desfile militar y el único que va al revés, con el paso cambiado, su hijo dice, míralo, míralo que listo, el único que va con el paso correcto, míralo. Ay, qué orgullosa. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Al final, qué le va a decir a una madre. Pero, bueno, lo del señor Rubiales yo creo que ya hemos hablado bastante, yo creo que el mundo está escandalizado por todo lo que se ha visto, pero, bueno, pues ha habido manifestación que, primero, ha sido bastante minoritaria, ya están ahí, pues hay cámaras de todo el mundo, por ahí estaba la CNN, la CNN, poniéndole el micro ahí a la gente que pasa por ahí o que está comiendo pipa. Pero, bueno, hemos llegado a este punto, ¿no? Tampoco lo quiero calificar. Bueno, este era un poco los primeros pasos, ¿no? Ya veis que eso está lleno de cámaras. Los telediarios aquí en España y fuera abren con ellos y, bueno, pues esto es las 10 personas y ahí, o había, ¿no? No sé ahora cómo está, pero había como 40 periodistas, 40 cámaras y unas 10, 15 personas, ¿no? Ahí apoyando a la familia y algún amigo y me imagino que se habrá sumado, pues la gente que vaya a la misa y vea un poco, pues se queda ahí en apoyo y luego me imagino que con toda la parte mediática, pues irá aumentando, ¿no? Pero, bueno, este es un poco el ambiente que hay. Bueno, no son los familiares Menos los adolescentes Digamos que hay como siempre Las mujeres A ver, son valientes Y ahí la veis que están a tope Luego el señor ahí un poco más al lado Y luego los adolescentes Pues bueno, le habrán dicho Pues como a las hijas de Rubiales Poneros aquí en la asamblea De hecho, poneros aquí Y bueno, pero yo estoy aquí mirando el móvil Conmigo no meterse mucho Bueno, esto es un poco lo que ocurría Y luego pues en lo medio Cada uno lo cuenta como quiere Aquí por ejemplo dicen que estaba rotado Esto ya lo hemos visto en más ocasiones Bueno, vamos a escuchar como daban la noticia en cuatro Ya el segundo día creo que es esto Bueno, aumenta la presencia de vecinos de Motril Que están colapsando la calle De hecho hay policías Vecinos colapsando las calles de Motril Bueno, luego Guillermo Guijarro Comenta aquí que entre periodistas Cotillas, familiares y Comepipa Debe haber unas 40 personas Bueno, Motril tiene 60.000 habitantes Policía a un lado y a otro Aunque... Ahí se ve Yo lo que creo es que hay muchos periodistas En apoyo pues No lo sé Pero no creo que sea mucho Y luego pues claro Curioso sí Está saliendo a todas horas en la tele Pues cada vez habrá más curioso A ver qué pasa ahí Que se está cociendo Insistimos Esta concentración No está informada Nos decían los agentes de policía local A ver Colapsado, colapsado No sé Quizás no sea el calificativo más adecuado Pero bueno A la subdelegación del gobierno de Granada Con lo cual no hay autorización Para que la gente esté cortando el tráfico Aunque eso sí Los agentes de policía local Han venido Se han personado Para organizar de alguna manera Lo que preveían Podría ser un caos circulatorio Aumenta la presencia De los vecinos de Motril Hay que recordar Que la familia de Rubiales Una familia muy conocida En Motril Está localizada La costera de Granada Teniendo en cuenta además Que el alcalde O sea que el padre de Luis Rubiales Luis Rubiales también Mira literalmente come pipa Ahí No vea el señor Este comiendo pipa Ahí Esa es la grada La grada come pipa Luego En el centro Pues están más periodistas Y también hay Ojo Apoyo Y me imagino que también Irá creciendo Pero bueno El dato también Creo que es relevante Claro Rubiales O la familia Rubiales Muy conocida Y querida Me imagino también En Motril Dado que El padre Ha sido Varios años No sé si ha sido Dos legislaturas Alcalde de Motril Y ya sabéis que son Los buenos pueblos Motril no es un pueblo En una ciudad 60.000 habitantes Pues es importante Pero bueno Ahí está Come pipas También hay Fue alcalde De Motril Bueno Aumenta la Bueno pues Pues nada Creo que es importante También se le está achacando Incluso desde el PP Dice Ha tardado mucho En condenar O en En meter acciones Contra el señor Rubiales Digamos que Estuvo callado el PP Hasta que ya era un clamor Y luego después del PSOE Pues saltó el PP Cuca Gamarra a pedir la dimisión Pero incluso Bueno Creo que María Guardiola La presidenta de Nueva En Extremadura Del Partido Popular Decía que ha tardado mucho Y eso es porque son amigos Del PSOE Y quizá Se refiere a A que Claro El padre ha sido alcalde Del PSOE Para mí no es un elemento menor Y aparte Bueno Estuvo dentro de todo el caso De los ERE Creo que él ha salido asuelto Pero en su momento Estuvo En todo ese rollo De corrupción del PSOE Que un pedazo De escandalazo Usar el dinero De los De las ayudas ¿No? A parados Y ayudas sociales A tener una trama ahí De control social O compra de voto Empresarial Bueno Un buen melón ¿No? Lo de Todo el asunto Del PSOE Con todo eso Bueno Fijaos hasta Quien Aparte de los medios tradicionales Quien ha estado Ahí al pie del cañón Bueno Pues donde Puede sacarse Mierda Pues ahí ha estado El señor Negre Que Bueno pues Dándole voz A personas Como Como esta Bastante fuerte Lo que dice Usted está muy cabreado También Yo Que la Irene Montero Hace falta Cortarle el cuello Para tenerlo sinvergüenza Bueno Le da voz Pero por lo menos Le dice No hombre Eso no está No está bien Bueno pues Ahí está Primera Primera línea Informativa El señor Negre Que Más adelante Pues será protagonista De De todo lo que acontece Y Un poco en defensa De De Rubiales En esa coordinación Para atacar a Jenny Que vamos a ver Pero Fijaos Una cosa curiosa Ya sabéis que Barri a veces Hace hilo De conversaciones Y precisamente Con el tema De la madre De Rubiales Y os digo A nivel mediático Está apareciendo En Como portada En algunos medios De 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 comunicación Y por aquí Hacía Barri Un análisis De cómo se había movido Esto en Esto en redes Bueno Veis aquí más o menos Digamos que hay como Tres comunidades ¿No? O cuatro comunidades Hay una Que apoya A la madre O apoya A Rubiales Que Bueno Es la comunidad Cercana a Vox Lo queremos llamar así Vito Quiles Que también es otro De los protagonistas De Alimentar ¿No? Con mentiras O con Digamos Vídeos manipulados Y Luego vamos a ver Esa coordinación Como todos publican Los mismos contenidos En la misma línea De las palabras De 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 Rubiales Y como también aparece Por aquí Girauters Que es la cuenta de Girauta Que se la ha cambiado Y le llama Club de fans de Girauta Y que se la ha cedido A Luego han tenido que aclararlo Después de comprobar Que Era la cuenta de Girauta Que le habían cambiado El nombre Bueno y aquí vemos Que Bueno aquí hay Activistas de izquierda Aquí hay cuentas de humor Como Tiro de Gracia Que es una de las La cuenta con diferencia Que Que más impacto tiene Y por aquí Que ojo En redes son muy potentes El fandom de televisión De televisión Hay un montón de cuentas De los Sobre todo de los Reality show Etcétera Que son bastante Bastante potentes ¿No? Sobre todo en Tweet En redes sociales Y yo creo que también Usan bots Yo creo que Que eso también es así Bueno pero más allá De esto Hay una última hora Y antes de hablar Con la última hora De la federación Hay dos últimas horas ¿Vale? La última hora es que termina La huelga de hambre Y el cura sale a dar explicaciones Bueno vamos a poner esta Que es la más importante ¿Vale? Lo otro es secundario Porque creo que En este tipo de situaciones Lo más importante Es la salud Desde aquí Todo nuestro apoyo A la madre de Luis Rubiales Que como la mayoría De la mayoría de las madres Pues van a defender Siempre a sus hijos Y lo que de aquí deseamos Es que no tenga Ningún problema De salud Pero la noticia De la vanguardia Dice que la madre De Luis Rubiales Tras la edad De urgencia Al hospital Ha sufrido una crisis Así lo han informado El párroco de la iglesia En la que se encuentra Encerrada Y en huelga de hambre Se cumplía en tres días Desde que Ángeles Berjar La madre de Luis Rubiales Se declaró en huelga de hambre Encerrándose En una iglesia de Motril La mujer reclama Justicia para su hijo Y que Jennifer Hermoso La futbolista A la que Rubiales besó En la celebración Del Mundial de Fútbol Femenino Conseguido por España Diga la verdad Sobre lo ocurrido Bueno esto lo hemos visto Berjar solo Había roto su silencio Durante estos días En una ocasión Para declarar Ante los medios de comunicación Que siguen con especial atención Todo lo que acontece En el interior del templo Periodistas de televisión Y agencias de todo el mundo Se han hecho eco De este caso Por lo que La expectación Ante una nueva comparecencia De la madre de Rubiales Era máxima Bueno Aquí sale El cura De la explicación A ver si hay más información Aparte de este titular Madre de Luis Rubiales Parece que se dispone Es el párroco De la iglesia de Motril Quien sale Y va a hablar con los medios Vamos a escuchar Tenemos novedades Mónica Tenemos novedades Está el padre Antonio En directo para 4 al día Padre ¿Por qué? Ojo las peleas Que hay entre los periodistas Para meter el micro ¿No? Micros que Y cámaras De prácticamente Pues eso Todo el mundo No va a salir Tengo que avisaros Que ha tenido una crisis Ha empeorado Y entonces La han tenido que llevar De urgencia Al hospital Entonces aquí ya No está Se ha tenido que ir Al hospital Porque estaba La mujer ya Pues cansada Y con muchos problemas Ya Pero que habrá salido Por la puerta de atrás O decir Como que Están dando la información No está aquí Pero no la han publicado Cuando ha salido O de madrugada O ha salido por la puerta de atrás Bueno no sé No solamente a nivel Anímico y demás Entonces Ha tenido que No sé Estaba muy mal Estaba mal Angustia Estaba mareada Decía que Que notaba algo raro En el palpitar Y eso Y entonces Pues se ha decidido Que se la lleven A Que se la lleven A ¿Cuánto ha salido? ¿Hace tiempo ha sido Padre Antonio? Ha salido Pues hace Diez minutillos O un cuarto de hora Es cuando ha salido Tenemos Tenemos una puerta trasera Ojo eh Puerta O ojo Un túnel subterráneo Porque me imagino Que también tendrán Vigilando La puerta de atrás Pero bueno Se ha burlado De la prensa De todo el mundo Ojito O bueno La comitiva Que la haya acompañado Me imagino Si un tema de salud La habrá acompañado alguien ¿Se vio sin comer ángeles? Aquí en Motrín Santana ¿Antonio se vio sin comer ángeles? Sí Bebía Acuarius Y agua ¿Cómo se encontraba ella? ¿La idea se vuelva o no? ¿Cómo se encontraba ella anímicamente? Pues estaba mal Estaba ya mal Estaba ya cansada De estar De estar aquí Estaba ya Muy incómoda Y entonces pues ya está Pues ha tenido que La familia sí lo sabe ¿Está acompañada Por algún familiar En estos momentos? En este momento No lo sé Porque se han ido Con el hospital En el hospital O sea que No sé si ha habido Su hijo Si le ha llamado A los hospitales El hijo La ha llamado Sí Sí la ha llamado Y están En contacto con ellos Y ellos Pues entre todos A ver Yo personalmente Ojalá Lo peor de todo esto En este episodio Porque hay muchos episodios De esta Serie de Netflix Dirigida por Berlanga Y protagonizada por Torrente De verdad Es lamentable Yo no sé Ojo Un hijo Difícil también Frenar a una madre Cuando quiera hacer algo Pero Es que al final Si tiene un problema De salud Al final Me refiero Que es lo último Que hay que esperar Pero quizás Él tenía que haber intentado Que no hiciera Esta huelgue De hambre No sé Al final No sé si usar de escudo A la familia Pero lo que fue Sí que lamentable Lo de usar a las hijas Menores de edad Y que las enfocaban En la realización Y nombrarla Durante la asamblea En una asamblea Que tienen que ir Los asambleístas Y que por cierto Todo lo que había allí La mayoría Ni eran asambleístas Eran familiares Amigos Muy poca seriedad Para ser una asamblea ¿No? Eso hubiera Lo que decían Hubiera hecho Una rueda de prensa Y en este caso A ver Aquí el apoyo A la madre por supuesto Pero quizás El señor Rubiales Tendría que haber intentado Si tiene comunicación De que no llegara A este extremo Ojalá y no tenga Ningún problema de salud He decidido Que se tiene que ir al hospital ¿La existencia De Luis Rubiales Es el que ha decidido Que salga? ¿Qué es lo último Que ella le ha dicho? A mí Es que me ha dicho lo último No lo sé Lo que me ha dicho Se abandonaba ya finalmente La bolsa de Andrés Por supuesto No sabíamos No podía Una mujer mayor ya La habéis visto Que es una mujer mayor Ya la estáis viendo Una mujer que está Que está ya Cansada ¿Ella sabía Todos los ánimos De todos los vecinos Que ha tenido ¿Cómo le ha salido? ¿Cómo le ha entrado? No soy yo el portavoz De nada Simplemente os he comunicado Lo que ha ocurrido ¿Vale? Entonces yo os doy las gracias Por estar aquí Yo os he dicho lo que Bueno ahí Ya está Es lo que Lo que hay Parece que otro que ha hablado Otro familiar Pero este parece que no No lo apoya tanto Aparece por aquí Entrevista A Juan Rubiales Tío de Luis Rubiales Jefe de Gabinete De la Federación Y eso de también Llevar a la familia Como cargos de confianza Bueno Puede tener su debate Si es éticamente justo Está bien Pero en este caso Le salió mal Porque fue la persona Que creo que le acusó De haber usado Dinero de la Federación Para una fiesta En Salobreña De uso ocioso En el cual Fueron invitadas Varias chicas Por ahí también Se llevó a exagerar La cosa Diciendo que Era una orgía Pagada por la Federación Pero creo que La cosa terminó Que terminaron Devolviendo el dinero Según Creo que Había algún titular Por ahí Pero bueno Parece que El tío de Rubiales Ha hablado Y vamos a ver Qué dice Cuando has visto Esas imágenes Las imágenes De tu sobrino En el palco Agarrándose los genitales Besando en la boca A una jugadora ¿Te han sorprendido Conociendo Como conoces A... No No me ha sorprendido O sea Me he quedado impactado Porque a todos nos impacta Pero sorprenderme No Yo lo conozco Como es De puertas adentro Lo conozco Es Un hombre De una arrogancia Y una soberbia Extrema Que no ha dado La talla Para ser presidente Él en vez de ser Un político Ha querido ser Un guerrero Que ha visto Fantasmas Y enemigos En todas partes La liga era su enemiga Afe era su enemiga El consejo superior De deportes Si no le daba Sus caprichos Eran sus enemigos La liga de fútbol Nacional Era su enemigo La liga F Era su enemigo Y al final Su gran enemigo Ha sido él Él ha sido derrotado Por su soberbia Y por su engreimiento Y ahora el problema Que tiene Que no tiene La suficiente humildad Para irse con dignidad Bueno El primer desencuentro Que tenemos Es que al segundo día Nombrarlo presidente Me llama a su despacho Y me llama Juan Cuando siempre me había llamado De otra manera Y entonces me dice Que ya no le puedo llamar Luis Que le tengo que llamar presidente Y yo le digo Y en la cena de navidad Con la abuela también Y dijo No Eso no Pero aquí Ya lo sé Luis Un acto institucional Entonces ya ahí Me di cuenta Y unos días después Cometí un error Que quería echar una bronca A un compañero Y yo lo paré Y le dije Te estás equivocando Luis Es que esto no ha sucedido Como tú crees Y me dijo Yo no me equivoco Porque soy el presidente Te equivocas tú Porque eres un empleado Entonces Bueno Yo creo que También Sin conocer a este señor Pero vamos Si es el tío Parece que El roce en este caso No hizo el cariño Sino el roce laboral Pues parece que perjudicó Su relación Afectuosa y familiar Así que bueno Ahí van a ser todos Todo críticas Pero bueno Lo último que hablamos Es que la gente más cercana Hablando de Bilda Y de La Fuente Los seleccionadores De las absolutas Femeninas y masculinas Que eran los que Rompían ahí A aplaudir Como locos Hicieron incluso Un comunicado Diciendo que Condenaban sin paliativo La inaceptable conducta Del señor Rubiales Luego hemos visto Como la propia federación En esa reunión En la web de la federación En esa reunión De la comisión De presidentes territoriales Solicitan de manera inmediata La dimisión de Rubiales Es decir Como el cordón La primera línea De confianza Del señor Rubiales Bueno Luego felicitamos Efusivamente Quieren dar paso A una nueva etapa Mantienen su compromiso De continuar Implementando la inversión Y respaldan Unanimenta a Pedro Rocha Que sería Como un continuista Defendiendo las políticas O gente muy cercana Muy afirno Creo que era vicepresidente Del señor Rubiales Bueno Hasta aquí Hasta aquí llegamos Y luego la novedad Que ha habido Es que La FIFA Digamos que Tras la inhabilitación Al menos por 90 días También se estaba diciendo Que se estaba empezando Llevarla 15 años Que es la máxima Después Lo que decía La noticia esta Es que Pues se queda Sin sueldo Se queda sin coche oficial Y se queda sin móvil Digamos El presidente de la FED Pierde 925.000 euros En ingreso Por la suspensión Provisional del cargo Yo no sé si esto se refiere A los ingresos anuales Si son 90 días Pues sería la parte proporcional Pero Parece que En lo que si han hecho Incapié No lo comenta aquí Pero Aparecía por ahí En otras noticias Que especialmente Hacían énfasis En que no puede usar Los recursos de la federación Para su defensa judicial En lo diferente Tanto él como denunciante Como las posibles denuncias Que le vayan a llegar Esa es otra De las últimas cosas Que conocíamos Esto es de hace 6 horas Bueno De este mediodía Vale Daban esta noticia Del futuro De Bilda y de la fuente Que están en el aire Se estaba debatiendo Por ahí Bueno pues parecía Que Pero uno no se puede fiar De titulares Porque Tú ves Y hay algunos Public Es decir Algunos que dicen Lo contrario que otros Pero que estaba Casi más cerca De que Fuera destituido Incluso se decía Que Bilda lo aceptaría Si Si estuviera dentro De la federación Bueno Esto es De las últimas cosas Que se han dicho De hoy mismo En televisión española Decían esto Sobre el futuro De los dos seleccionadores Absolutos En la masculina Y en la femenina Podría ser también Cuestión de horas La destitución De Jorge Bilda Al frente de la absoluta femenina Recordamos que lleva Al frente de este combinado Desde el año 2015 Previo paso Por las categorías inferiores Sub-19 Sub-17 Jorge Bilda Muy cuestionado Después de que estallara Esta polémica Con Luis Rubiales Y que se enfrenta A lo que podría ser Su destitución inmediata Podemos confirmar Que en la Real Federación Española de Fútbol Ya tienen tomada la decisión Les queda resolver Un asunto Y sería la indemnización De hasta dos millones Que recibiría Por esa oferta pública Ese ofrecimiento Que hizo Luis Rubiales En la asamblea Del pasado viernes Le ofrecía cuatro años Y le ofrecía cuatro años Más de contrato Y un salario De 500.000 euros Anuales Jorge Bilda Bueno, eso fue una sacada De chorra El día anterior De la asamblea Es que realmente Creo que todo Fijaos El día anterior De la asamblea De la asamblea Donde dicen No, que No, voy a dimitir Hasta cinco veces El día antes Filtra Porque es otra de las cosas Que se han sabido Y dice Bueno, porque todos los medios Han difundido Que va a dimitir Y luego vemos Que no dimitió Bueno, el día antes Desde la federación Desde su entorno Pues no sé si El equipo de prensa Del señor Rubiales O alguien de su equipo Filtra que va a dimitir En la asamblea Entonces hace un poco La escena Del lobo de Wall Street El decir No voy a dimitir Bueno, de hecho Se han hecho bastantes montajes Algunos Algunos ya vimos el otro día En la asamblea No van asamblearios Sino que van Desde las hijas Los padres Amigos Familiares Incluso Sabemos que En primera fila En la primera fila Obliga Al staff técnico A que se pongan En primera fila Las mujeres Luego Para que parezca Que haya mujeres Porque luego El plano total Noventa y tanto por cien Son hombres ¿No? Pero como vosotras aquí Que se fue aplaudiendo Que luego se ve más cara De vergüenza Que aplaudiendo Algún aplauso ligero Pero que al final Eso era una puesta en escena Donde dijo Literalmente Bueno Dijo varias cosas Aparte de que no iba A denunciar La estrategia Fue atacar A Jenny Hermoso Diciendo que había mentido Y que a la víctima La convertía en victimaria Diciendo que ella fue Quien la acercó al cuerpo Levantó por las piernas Esto ya se demostró Que es mentira Donde dijo Que le dijo Un montón de cosas En solo 5 segundos Que es imposible Le dijo un montón de cosas Que tú has fallado el penalti Pero que le hemos ganado Gracias a ti No sé qué Y a cuento de que Dice que le dijo Un piquito O me dejas que te dé un piquito Y que ella Primero le dijo Eres un crack Y que cuando le pregunté Era un piquito Dice Claro, sí Como, ok Cuando Primero que no La Jenny ha dicho Que no hay consentimiento Que ella nunca le dijo allí Es más En todas las reacciones Por más que haya Un puesto vídeo Y ahora vamos a ver también El vídeo que se difundió En diferentes medios Alby se lo publicó Por un lado Más manipulado Pero también The Objective Y el español Lo publicó más completo Sin manipular tanto Y ahí vemos Como también dice Me agarró así Tal, no sé qué En el otro vídeo dijo No me gustó Y yo qué le voy a hacer Es decir que Siempre Incluso en la COPE Que también cuando dijo Lo de la anécdota Dijo No me gustó No me lo esperé No me lo esperaba Es decir que nunca Nunca dice lo del consentimiento Se demostró también Que no mentía Con el tema De que le alzaba Pero su estrategia Que luego vamos a ver Cómo se ha difundido Con medios Manipulando Vídeos, etcétera Cómo Hay como tres o cuatro elementos Que de manera inorgánica Se difunde En redes sociales Por una serie De cuentas Pues coincide exactamente Con los argumentos Que él va leyendo En un papel Y que curiosamente Quien estaba ahí En esa asamblea No invitaron a los periodistas Pero estaba el propio Alvise Como vamos a ver después Él presumiendo De que a los periodistas No les van a entrar Pero a él sí El día de la asamblea Y cómo Ese hecho Que me parece sorprendente Cómo A las siete y media Tiene ese Vídeo Grabado en el autobús Donde en ningún momento No se demuestra Nada Con el tema Del consentimiento Que es lo importante Si no se ve que están De celebración Algo lógico Dos horas después De haber ganado el campeonato Y luego por otra parte Se ve como Una serie de cuentas Difunden masivamente Paso por paso Como Las tres o cuatro cosas Que dice Aunque todavía No hay ninguna prueba Pero ha habido intentos De publicaciones En algún medio Y sobre todo En redes sociales De manera coordinada A seguir el relato De la federación Bueno Eso me parece Bastante Bastante llamativo Y al final Bueno Pues no sé Si será tarde Pero es casual Como simultáneamente A ese estreno El mismo vídeo Pero sin La edición manipulada Que ahora vamos a ver Como se manipula ese vídeo Se envía a la FIFA Como mecanismo de defensa Cosa que creo Que poca defensa puede tener Porque la clave Si hay un juicio Desde el punto de vista legal Es si hubo consentimiento Jenny Hermoso No miente O por lo menos No hay ninguna prueba De que mienta Con los dos elementos Que dice No di consentimiento A ese beso Que todos los indicadores Parece que así lo demuestran Y tampoco hizo nada Por alzarlo Hubo una polémica Incluso cuando el comunicado De la federación Publicó esas cuatro imágenes Mucha gente Que defendía a Jenny Dijo que eran manipuladas No eran manipuladas Lo único Que no puso el vídeo En el cual se ve Que el que se queda recolgando Es Rubiale Y que ni le coge por la pierna Ni le coge por la cadera Entonces Ahí también hubo un intento De manipulación Adelantándose Incluso a la federación Por el mismo tipo de cuentas Es decir que ahí hay como una sinergia En contenidos Que publica la federación En acusaciones Y en lo que Ciertos sectores En redes sociales Mueve de manera No orgánica Es decir De manera coordinada Y simultánea Bueno Eso lo veremos Pero bueno Parece que al final Toda esa tsunami Mediático Digital De instituciones A nivel internacional Pues ha impulsado bastante A moverse también A medios nacionales A posturas políticas También nacionales Que eran muy Dubitativas Al principio Y también Se ha llevado por delante Hasta los técnicos De la federación Que rompían A aplaudir Como locos Apoyando a Rubiale Tendría pendiente Resolver ese asunto En el caso De Luis de la Fuente El seleccionador De la absoluta masculina Parece que su continuidad Si va a seguir su curso Al menos eso nos cuentan Desde la Real Federación Española De Fútbol Y hay que recordar Que el próximo viernes Dará lista de convocados Porque la selección española Afrontará partidos La próxima semana Podría ser también Bueno Creo que este viernes Hay convocatoria Ahí le preguntarán Lo van a freír A preguntas de la Fuente Yo creo que el ridículo Que hizo con ese comunicado Es como Criticado por todas partes Los que defendían a Ginny Los que defendían a Rubiale Es como Traidor Después de aplaudir Ahora hace Es como que Es como poco coherente Después de aplaudir Como loco El más eufórico Ahora dices Que condenas Con rotundidad Sin paliativo Lo que ha hecho Rubiale Vaya papelón Pero bueno Parece que Tiene más papeletas Que caiga Vilda Sobre todo por esa Unidad de las jugadoras Todas las jugadoras De la selección Donde dice que necesitan cambios No sé si lo de Rubiale Le vale O también Hablan con Vilda Vilda creo que Se ha filtrado Que no le importaría O aceptaría Dejar el puesto de entrenador Pero que le gustaría Seguir dentro de la federación Lo que parece que Y habrá que resolver Por parte de la federación Ese momento Y dice No lo sabes Pero te voy a dar 500.000 euros por año Te lo mereces Campeón Bueno Yo creo que eso Se viene un poco Un poco abajo Vamos a ver La otra novedad Que creo que Es importante Porque También nos ha hablado mucho Ah mira Mira Decían Como se ríe Con Al lado Con Con Rubiales Después del pico Diciendo que se van a casar Bromeando y tal Y aquí Esto lo pusieron En el chiringuito No sé si fue anoche Yo este vídeo No lo había visto En el cual Desde el momento Uno Rubiales Se dio cuenta De la gravedad Incluso Es posible Que viera Que en directo Dijo que no le había gustado El beso Y que iba a hacer Y le mandan Se ve en el directo Luego parece que Lo borró No sé si también Le dirían que lo borrase Pero Alguien lo bajaría Y se ve Como O están las pruebas De como Rubiales Busca a Jenny Hermoso En el vestuario Y habla con ella Durante 5 minutos Imagino para decir Oye esto se puede ir de las manos Tal 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 Bueno no sé si al final Se sabrán Los detalles de esa conversación Pero Después de esos 5 minutos Se presentan Los dos juntos En el vestuario Y diciendo que Va a haber un viaje A Ibiza Y que Están todas invitadas Y bueno A mí me llamó bastante la atención Fijaros este 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 momento Un miembro De la federación Jenny Sigues en directo Es decir Ya sabía Que estaban en directo En las redes sociales De hecho Los vídeos que se han visto Se ve Como No sé si era un TikTok O un directo en Instagram No lo sé Había como 7000 personas conectadas Y es donde dice No me ha gustado Y yo que hago tía Y luego también The Objective Y de manera coordinada Albice Negre Ok Diario Vitoquiles Y luego pues Un montón de De cuentas Capturan Además Todos a la misma hora El vídeo donde dice Donde supuestamente Dice la respuesta Que en el texto Que lee el señor Rubiales Comenta Pues vale Como si esa fuera La respuesta Que le dijo En el momento Cuando no tiene Nada que ver Está descontextualizado Bueno pues Ese corte Lo sacaron Igual como el corte Donde Dicen que Le leen los labios Y dice Te puedo dar un piquito Y uno ve los labios Y no Yo no sé de eso Bueno Todo eso Lo lanzaron De manera coordinada Pero Esto es claro Porque alguien de la federación Sigues con el directo Quiere hablar contigo Rubial Y esto era cuando estaban En la celebración Le da a Cody Le da el Grave de un poco Debe ser que seguía en el directo Y claro No sabía dónde Le iban a llevar Entonces Le pasa el teléfono Y sigue el director Entonces bueno Se ve el tiempo que pasa Cuando está ahí Y lä terminando Se ve miel No se ve el mío No se ve el mío Ya sale No se ve el mío Había Había Oh Naciones Bien Enter vaig A ver, cambio de música, tío. Bueno, ahí están celebrando, como es lógico, acá antes de ser campeonas del mundo, se criticaba, ¿no? ¿Por qué están de fiesta? Algo que se ha repetido, ¿no? ¿Están de fiesta? ¿Por qué están de fiesta, no? Si ha habido una agresión sexual y tal y cual. Espera, que están en directo. Espera, están en directo, morbo. No veo nada. Que no, pero... Y ahí viene, queremos comunicaros, Jenny y yo, que nos vamos a casar, ¿no? Esto, como ha pasado varias veces, en la cabeza de Rubiales era espectacular. Con esto iba a apagar el incendio y todo el mundo pensaba que era una cosa, pues, de mutuo acuerdo, ¿no? No sé lo que hablarían esos cinco minutos, pero después decir, no me ha gustado, tal, y si sigues en el directo, vente que Rubiales quiere hablar contigo. Claro, hay las alarmas cuando eso ya era tendencia y prácticamente todo el mundo estaba hablando de todo esto, empezaba la bola de nieve, pues, claro, es normal que se enciendan las alarmas y ahí hablaría con ella para decir, vamos a hacer esta apuesta en escena, ¿no? Y que, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Como la posición más o menos era incómoda de Jenny, pero acepta. Es decir, yo me imagino que ella lo que quiere es no ser la diana de lo que luego vendría y celebrar un campeonato del mundo con su equipo, con sus amigas. Claramente eso ha sido lo que se ha transmitido. No quedarse en eso, que se quedara en una anécdota, ojalá. Eso es lo que le gustaría, lo que le hubiera gustado, que hubiera pasado a Jenny Hermoso, pero por desgracia, la bola de nieve, sobre todo, cuando ha llegado fuera, ya se ha hecho punto de no retorno, y la crítica o la mala imagen, luego con la actitud y la mala gestión de la crisis de la federación, sobre todo cuando Rubiales, parece que en el avión intenta que salga en un vídeo Jenny Hermoso le dice que no, que ella se quiere centrar en la celebración, que no tiene que justificar algo que ella no ha hecho, y por otra parte, la federación hace un comunicado que le manda a los medios poniendo en la boca de Jenny palabras que no había hecho. Y eso para mí es de las cosas más graves. Luego ya lo de la asamblea, ya es incendiar todo. Ya analizamos el impacto mediático que tuvo esa asamblea, y aquí llega este momento en el que después de cinco minutos dice nos queremos casar, este texto invitar a Ibiza, claro, la mayoría, chicas de 20 años, de 20 y pocos años, después de ganar el mundial, os invitamos a la federación, la federación os va a invitar a nuestra boda, un poco de coña, para pagaros todo e irnos de fiesta a Ibiza. Luego ponedlo de celebrar que nos vamos a casar, ¿no? Para seguir o quitar hierro al asunto o echarle en el fuego que aún uno lo verá de su manera. ¿Quito? No, pero dale al micrófono. Que tú sí que está ahí. Dale al micrófono. En ese momento... Vale. Eso ya lo estuvimos viendo. Nos quedamos hasta el momento en el que, cierto, se fue haciendo bola. El día, el día de, creo que fue la asamblea, el día 25, fue la asamblea donde estalló todo y ese día 25 pasaron un montón de cosas. La propia asamblea, pero luego a la noche creo que se hizo un primer comunicado donde pusieron las imágenes que luego, mucha gente que defendía a Jenny decía que eran manipuladas porque no existía el vídeo. Todo esto ya lo vimos en su momento. Pero bueno, básicamente, aparte de ahí, creo que explotó, explotó todo y bueno, se quedó en... Creo yo en una mala gestión que al final la quedó en un callejón sin salida y que, como vamos a ver, bueno, pues ha habido como una especie no sé si de coordinación natural con ciertos elementos entre la federación y bueno, también, por lo menos, ¿no? Es decir, el propio Alvise que fue el que dijo que iba a haber la exclusiva aparecía el día de la asamblea y parece que era el único periodista, creo que no es periodista, pero bueno, comunicador, si lo queréis hablar así. Incluso se burló, como vamos a ver ahora, del resto de periodistas en sus redes sociales y luego, sincrónicamente, lanzaron como varios vídeos y noticias, algunos vídeos manipulados y luego como guinda el vídeo que vimos ayer. Así que bueno, eso lo vamos a ver detalladamente bien como bloque propio, pero bueno, esto son un poco las novedades y esto también, creo que este último vídeo también puede dar un poco de contexto para entender todo y bueno, veremos, queda en el aire, es decir, lo último que ha hecho el señor Rubiales es mandar el mismo vídeo, pero sin esa manipulación, esa manipulación consiste principalmente en esto, aunque lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver aquí para cerrar este bloque y luego vamos a empezar el bloque desarrollándolo bien desde el canal de YouTube, que era el antiguo canal, no sé si lo recordáis, Gobierno de Emisión, donde se hizo la primera, era como la precuela, ¿no? de Estado de Alarma de Negres, donde Carlos Cuesta, Cristina Seguí, el propio Alvise y Negres, hicieron la primera movilización digital, ¿no? y se llamaba Gobierno de Emisión, ¿no? y ahí aparecía pues gente de Oquidiario, bueno, no sé si recordáis todo esto cuando empezó la pandemia y ellos, bueno, pues decían que iban a defender la verdad, bueno, pues ese canal que se llamaba Gobierno de Emisión se le ha cambiado el nombre, ahora es Alvise Pérez y desde ese canal se ha emitido el vídeo manipulado, que básicamente la pregunta número 3 el día anterior de publicar en su canal de Telegram que tiene más de 200.000 seguidores decía mañana en exclusiva el vídeo donde Jenny Hermoso le pide besos a Rubiales y esto es totalmente mentira entonces si uno ve el vídeo que publica Alvise y el vídeo que publica El Español que es más largo sin estar editado lo que hace Alvise es juntar cuando en el autobús gritan beso, beso, beso inmediatamente aparece por ahí Rubiales y dice no, no, no que me da vergüenza cuando en el vídeo que publica El Español pasan un montón de cosas antes muy diferentes y luego aparece Rubiales al final entonces aquí esto es una manipulación de libro donde dice ¿por qué le pediste un beso a Rubiales de broma en el autobús y te reíste cuando lo oí Rubiales le dijo no, que me da vergüenza fijaros porque aquí dice Jenny a prisión etcétera y claro concretamente para que no haya visto este es el vídeo que ayer incluso creo que al vice fue tendencia y de manera coordinada la City Media bueno pues se lanzó ojo porque salió en el mundo deportivo en el AS en el marca nombrando y muchos medios incluso este vídeo manipulado en vez de publicar el vídeo completo donde no está manipulación creo que fue el español y de Ojeti que la federación se lo cedería al español aparte a la misma hora que lo publicó al vice o antes quizá con la información de que ese era el vídeo que había mandado a la FIFA para defenderse entonces ¿por qué no le da un vídeo sin manipular o con esta manipulación clara que vamos a ver al resto de medios? bueno pues esa pregunta quizá habría que hacerla pero básicamente en este vídeo que trataron de viralizar lo máximo posible evidentemente aquí hay un debate y yo no voy a decir que no sea normal que diga bueno que cara dura tienen estas jugadoras que luego han dicho que es intolerable lo del beso y tal y le dan normalía están de fiesta y celebrando bueno pues ahí habrá un debate pero lo que no se puede cambiar es la verdad y la realidad diciendo uno que en este vídeo cambia alguna de las dos cosas que dijo Jenny Jennifer ha sido muy escueta en las afirmaciones que ha hecho y una es que el beso que le dio Rubiales no fue con consentimiento aquí lo que hace es reafirmar digamos esa afirmación la reafirma de Jenny y luego en segundo lugar también dice que en ningún momento hizo nada por alzar a Rubiales cosas que ya se demostró aunque también desde cuentas como Alvise Vitoquil etcétera también intentaron difundir entre otras cosas las imágenes que la federación había publicado en ese comunicado diciendo literalmente que Jenny mentía ¿no? cuando luego se demostró que era Jenny quien tenía razón pero fijaos porque el vídeo este que publicó Alvise es este lo publicó en redes y también en Youtube un poco la línea también pone como se ha visto ahí dos horas después de ganar un mundial bueno pues están de de risas ¿no? ¿y qué risada? ¡Sí! ¡No! ¡Qué risada! Bueno ese es el gran efecto esto es un giro copernicano ya lo hablamos aquí que es para hacérselo mirar la prensa deportiva diciendo que era como que anecdótico mira un beso como el de Iker a Sara Carbonero cuando claro no es lo mismo un beso entre una pareja que un beso que le da el jefe a la jugadora ¿no? y luego pues en un ambiente de fiesta tal incluso puesto en un debate ¿no? pero parece cada vez más claro que no hubo consentimiento por más que fuera espontáneo que se dejara llevar pero un presidente no puede hacer eso yo creo que ahí está de acuerdo todo el mundo luego puede haber un debate jurídico si es una agresión sexual si es más grave es menos grave si tiene que ir a la carta no sé ahí hay todo un debate donde puede estar bien pero la verdad creo que es una y lo que ella dice es que no hubo consentimiento y aquí lo vuelvo a repetir pero que ella que está en un momento en el que está celebrando pero por otro lo está viendo que están saliendo cosas en redes como esto bueno pues se le echan cara de que ella esté riéndose en vez de traumatizada ¿no? y bueno hay quien ha sufrido violencia machista o quien o un psicólogo o especialista en todo esto pueden explicar si esto es natural o no es natural pero parece que una manera de poder solventar el duelo pues también es intentar desconectar y quedarte con lo positivo sobre todo cuando has quedado campeón del mundo pero bueno eso es un debate que cada uno se hará ahora lo que está en duda es si hubo consentimiento y eso es como aquí la prueba de que hubo consentimiento ¿no? aquí lo que es una afirmación de hecho si vemos el el vídeo más allá de los efectos sonoros ¿no? o si fuera una peli de miedo de cine ese madre mía ella se está dando cuenta y dice uff ¿no? todo memes tendencias la que me viene ¿no? pero ahí todavía a lo mejor hay gente que no lo ha visto y dice bueno él está él está emocionado y tal fíjate porque incluso dice está emocionado y fíjate el gesto que hace fíjate esto tiene que ver con el vídeo dice él todo emocionado y hace así como el gesto de que se me se me agarra y se me cuelga ¿no? eso que también dijeron que era mentira que él le había alzado por la pierna por la cadera dice él se me agarra no está haciendo el gesto como se me queda colgando esa es una y luego me dice viene y me ha cogido así es decir él no está diciendo viene me ha dicho un piquito y yo le he dicho sí claro que eres un crack no, no dice eso dice ha venido todo eufórico se me ha colgado así viene todo emocionado me ha cogido así y me ha plantado el beso luego ya puede echar la risa porque está celebrándonos pero eso es lo que creo que refrenda el vídeo ¿vale? es riéndose observa feliz la imagen de su beso como voy a dar bueno el vídeo ya del español ya es como muy largo ¿vale? es muy largo pero es decir no es muy largo es un poco más largo ¿vale? este tiene un minuto el otro tiene dos minutos pero no no tiene la edición con efectos sonoros y el montaje que que tiene el de el de el de Alvise ¿no? entonces claro yo creo que es importante este detalle de la parte que quita y como quiere hacer entender que cuando bueno como se está haciendo viral en redes bueno pues alguien ha empezado lo de beso beso bueno en un ambiente de fiesta ahí se puede entrar en el debate si vaya cambio y por qué ha sido ese cambio pero lo que no está bien es quitar todo lo que hay entre beso 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 y luego de repente que aparezca Rubiales y diga no que me da vergüenza y que luego se interprete o que quiera hacer interpretar que que lo que hay es como como dice ahí ¿no? fija lo que dice Alvise ¿no? ¿por qué le pediste un beso a Rubiales de broma en el autobús y te reíste cuando Luis Rubiales dijo no me da vergüenza? claro aquí hay una manipulación para que esto pueda tener algo de verosimilitud que no la tiene y veis que hay inmediatamente después del beso beso a ver parás quita que me da vergüenza dice Rubiales cuando está pasando que dicen presi presi bueno no sé si sabéis o quien había estado en un equipo colectivo cuando hay una victoria lo que pasa en los autobuses ¿no? pues a todo el mundo se le canta el que pasa y no pasa bueno vamos a ver el vídeo de del español que curiosamente fijaros a las 7 y 41 más o menos la misma hora que que lo publicó Alvise pone aquí la noticia del español Rubiales aporta a la FIFA un vídeo donde Hermoso y sus compañeras bromean con él sobre el beso el expresidente de la federación se quiso defender de las acusaciones recibidas durante la última semana y uno si se mete en la noticia pues aparece aquí un vídeo que dice Rubiales aporta a la FIFA un vídeo donde Hermoso y sus compañeras bromean con él sobre el beso ¿vale? Luis Rubiales ha presentado a la FIFA un vídeo es decir ya a las 7 y 25 fijaros en la hora a las 7 y 25 bueno no esta es la actualización perdón bueno habéis visto que la noticia se publica a las 7 y 40 a las 7 y 30 estaba embargado tenía la exclusiva pero ya publicó el vídeo el español donde no estaba esa edición y era 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 mayor ¿no? y la noticia dice que Luis Rubiales presentó a la FIFA un vídeo al que ha podido acceder el español en exclusiva para defenderse de las acusaciones recibidas en la última semana por su beso durante la celebración del mundial se puede ver a la jugadora comentando con sus compañeros distintos aspectos del momento bueno y fijaos la diferencia del vídeo vamos a poner completo este el del español el que supuestamente el que entrega la FIFA sin esa edición donde entre lo que pasa del beso 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 hasta que pasa el precio y pasan muchas cosas entonces esa es la manipulación y lo que dieron por bueno el marca el A en Telecinco muchos medios publicaron el vídeo del vice en vez de publicar el que publicó el español y el que supuestamente la federación o el propio Rubiales entregó podía haber entregado otros medios pero prefirió dárselo al vice para que lo montase y contase su propia versión y luego pues también no sé si en exclusiva al español y a The Objective ¿Qué es eso? a ver si hay que foco que se ponga y que nisara y no hay que nisara por otro vía segundo punto madre mía diga la historia no hay que enterar no hay que enterar no hay que enterar no hay que enterar y aquí son los que te va a ser el siguiente el siguiente la concluada wow ¿sabes? ¡Eso! 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 ¡BESO! 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 Hay gente todavía que no se había enterado, que salía de la ducha y todavía no se había enterado, pero la mayoría ya sabía quién había mirado las redes, que era tendencia rubiales por lo del beso y por el gesto de tocándose los huevos en el palco. Vale, este, perdón, este es el del español y fijaros el que publica The Ocetip, más o menos a la misma hora, veis que dura 1 minuto 54. Y fijaros la diferencia, ¿no? El segundo punto. ¿Diga la historia! Por lo menos esta parte no estaba en el otro vídeo, Campeónas, campeónas, ¡oh, eh, oe! ¿Alguien tiene campanitas? Yo, que tengo el labio... ¡Capeo! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Este es el momento de beso, beso Vale, este es el momento, veis que En los vídeos que hemos visto antes Justamente beso, beso, beso Y aparece Rubiales por ahí Y dice, no, no, que me da vergüenza Parecería el montaje que ha publicado Alvise Pues parece como que están diciendo beso, beso Y no, no, que me da vergüenza Y a partir de ahí hace la pregunta Incluso dice que Jenny le pidió un beso a Rubiales Es decir, aparte de la manipulación del vídeo Es una mentira evidente Y en esta versión se ve que ocurrió Ya está editado, porque seguramente Es un vídeo más largo que está como editado Y claramente están como pasando otras cosas Entre el beso, beso Y cuando aparece Rubiales Yo creo que ahí están mirando las redes sociales Están todos flipando De la que se está liando Así que yo creo que muchas hasta En este momento, dos horas después del partido Si más o menos se empieza a liar a partir de ahí Es decir, que es una bola de nieve Y primero se hace virar lo del beso Luego lo de cuando se toca los huevos Y luego ya, bueno Ya lo hemos estado analizando Pero aquí yo creo que están flipando mucho Se ven a todos mirando las redes Flipándolo bastante Y veis que al final aparece este corte Bueno, vale Hay como una pregunta De quién puede estar detrás del vídeo Hay un momento ¿Quién le da el vídeo al viso? Bueno, no lo sé Pero fijaos porque Aquí al inicio Hay una especie de Una posibilidad Puede ser una pista De quién graba el vídeo ¿Vale? ¿Quién lo graba? Luego ha podido rular por grupos de Whatsapp O no O luego se lo ha pasado a Rubiales Bueno, pero fijaos Iker y Sara Iker y Sara Quien dice Iker y Sara Iker y Sara es una voz masculina ¿No? Y parece que se oye alto Porque está cerca del móvil Parece Y cuando dice Iker y Sara Fijaros dónde va la mirada De La mirada de De Jenny hermoso Iker y Sara Iker y Sara ¿No? La dirección Podría ser Muy cercana Si no al que graba el móvil Al que está al lado ¿No? Entonces una voz masculina Ojo Esto es una hipótesis No tiene por qué No tiene por qué ser Pero Mira en la dirección ¿No? Y como en profundidad Desde donde la están grabando Puede ser la persona que le graba O la persona que esté al lado ¿No? Pero es como Al fondo del autobús O en la primera fila No sé si está la parte de atrás En la primera fila Bueno esto son hipótesis No tiene por qué Pero Pero podría ser Y esa voz masculina No puede ser de la selección Es decir O bien es del staff técnico De Bilda O bien es de Del staff directivo De Rubiales Entonces Una hipótesis Que quien graba el vídeo Sea del entorno de Bilda O del entorno de Rubiales Y que se lo haya pasado A Rubiales O a Bilda Y que Bilda y Rubiales Se lo haya podido pasar Al Vice Y bueno Que hiciera lo que quisiera con él No lo sé Pero bueno Esa es una Una mera suposición No lo puedo afirmar Pero Es una de las cosas Que han llamado Lo que está claro Es que dentro de la selección De las jugadoras Saben quién ha grabado el vídeo Y es posible Que se sepa Con el tiempo Pero bueno Esto es como Novedades de lo que ocurrió Ha tenido Ayer se movió Bastante Y luego puede haber Un debate Que yo puedo entender Que haya gente Dice Ah mira Que es bastante habitual Ah No había sido una agresión sexual Pues mira que eso psicológico tiene Ahí está celebrándolo Incluso han publicado Vídeos de la celebración En Ibiza Mira mira como se lo pasa Esto no puede ser Que cara más dura Fíjate Bueno Puede haber un debate En el cual Bueno pues Yo no voy a decir Que no sea entendible La gente que diga Bueno pues Tan afectada no estarías Y tal O las que digan La postura de bueno Son campeonas del mundo Ha sido Un pico Que ya dijo Que no le ha gustado Pero no le quiere dar importancia Y se quiere centrar En divertirse Igual que Pues el resto de la De la selección Luego con el tiempo Y sobre todo con la Avalancha mediática Digital Y todo eso Pues evidentemente Ha habido Un cambio Si no de postura Por lo menos De actitud Emotiva Al respecto Pero bueno Eso es un debate En el que En el que Yo no No voy a decir Que no sean Descendibles Las dos posturas Porque yo entiendo También a la gente Que diga Mira Mira lo que Mira que cambio Celebrando aquí Incluso diciéndole eso Bueno Pero lo que si os puedo decir Está claro Que este vídeo Lo único que hace Es reafirmar Lo que dice Jenny Que ella No dio consentimiento A ese beso Así que Yo creo que Que está claro Pero bueno Estas son las novedades Y de hecho Para analizar Con más detenimiento Cómo se ha movido esto Lo voy a analizar En otro bloque Que me imagino Que en Youtube También lo publicaremos Pero específicamente Analizando Esta sinergia Entre rubiales Y albise Y otros profesionales De la mentira Como son Negre Vitoquiles Etcétera Que es bastante Bastante llamativo Así que nada Bueno Llegó el momento De no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contra info Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando su finismo Gracias por la suscripción Muchísimas gracias Gracias por ver el video